Sí, está, sí está ahí. ¿En serio? Ya se la llevó roperístico. Con lo más fijudo. Hola, José, bienvenido. Traje chocolate, pero de Gran Bretaña, no en el sufrimiento de la Argentina. Es lo mismo, boludo. Un cangur y espectacular. Uy, qué rey. Lo bien que hablás inglés ahora. Impresionando. Impresionando. Realmente muy fluido, cuando saliste al aire se entendió perfecto. Qué linda la cobertura que hiciste, posta. Sí, me hubiera gustado salir más, pero el jueves ya le dije que tenía entradas para ver el futuro y el viernes estaba en una fiesta de la de Sponsor. Forza. Que es donde era un kilómetro, no se escuchaba nada. Pero para hablar en serio, prostitutas. Qué linda. ¿Eh? Sustitutas. Tengo unos videos que me mandó en privado. A mí me mandó uno que es maravilloso. ¿Con enanos? ¿El de los enanos te mandó? ¿Por qué? Yo nunca pensé que elongaba tanto. Hay que llegarle, ¿verdad? Pasó Saldívar y dijo que tenías muy lindo el ojito. Maravilloso. Para los que no saben, me tocó ir a la Champions League, a la final, la verdad. Maravillosa, hermoso, una experiencia maravillosa. Vos si conocés a algún periodista deportivo, Arbiri, tendrías que recomendarle que vaya alguna vez. Sí, 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 conozco, conozco. Bueno, había varios argentinos. Había varios argentinos. Había varios argentinos. Sí, sí, sí. Pero muy linda experiencia, la verdad. Y aparte, a todo culo, invitados con una empresa que no la había nombrada. Cuando venga a Finocueva la vamos a nombrar porque es tecnológica y siempre hablamos de ella. Pero muy lindo el Hospitality, morfando, chupando y viendo la final, que fue un partidazo encima del Real Madrid, que se comía tres al principio. Sí, no arrancó bien, pero terminó. Como siempre. La Champions es eso que todos juegan, pero siempre gana el Real Madrid. Es como la Copa Argentina. Me parece que no. No, no, no. A ver, ¿y cómo sería el partidismo? Todos juegan y ¿quién gana en la Copa Argentina? River. No, no, no. Porque el Real Madrid tiene 15 Champions. Una locura. Mucha, mucha, mucha. No, pero espectacular, ¿no? Linda, linda experiencia. El lópez no lo conocía, es una ciudad maravillosa. Y lo que te decía fuera de aire, chico. Una tierra de las putas. Perdón. ¿En serio? Pero vos no fuiste a la... Martín, ¿vos conocías? No, sí, sí, la tierra de las putas. Escuchame, pero vos no... ¿Vos fuiste a la final de la Copa Centenario? No. Es muy parecida. ¿Dónde fue? Hermoso. ¿Dónde fue? En Vélez. Para decir que es parecida tenés que conocer la Champions. Claro, claro. Bueno, bueno. Y Londres. Por los posteos que hizo, es muy parecido el Iniers a Londres, chicos. Sí, sí. Para, ibas a contar algo. ¿Tocó Colen y Kravitz? En la final de la Champions. ¿Quién tocó en la final de la Champions? Silvio Tamayo con los sexos de señorita maestra. ¿Parmiro Cabasaca? Sí, sí, sí. Lenny Kravitz que dijo que su secreto para estar tan bien es no tener sexo hace nueve años. ¿En serio? No sé si lo escucharon. No, qué boludo. Sí, qué mentira. Para mí lo hizo para tirar un... Un pescar algo. Sí, puede ser. Sí, vení que te recuperé los nueve años una noche. Sí, sí, sí. Un espadeo. Ahora, me sembró la duda este pelotudo de Percia, que me preguntó si había hecho playback o había cantado en vivo. Para mí cantó en vivo. ¿Qué le importa eso? Porque en la transmisión, aparentemente, hace playback. ¿Y cómo me doy cuenta la distancia? Y cuando vos no embocás la boquita con la letra. Dicen que la distancia se lo olvido. Sí, bueno, yo me olvidé. Nada, nada, me olvidé. Bueno, para contar que ibas a decir algo. No, que Londres me maravilló. Bueno, uno que tiene la posibilidad de conocer varias ciudades como Madrid, Nueva York, Miami. Y lo digo en signos de magocia porque lo digo. También, también. Chicos, nosotros tenemos una ciudad hermosa. La ciudad de Buenos Aires es hermosa. Valorémosla, cuidémosla porque es hermosa. Hay cosas que nosotros tenemos que cualquier ciudad del mundo la quisiera tener. Por una cuestión turística. Yo he extrañado. La verdad que sí. Primero, la cuestión gastronómica de nuestro país. Londres gastronómicamente es un cero. Cero. Hamburguesa, pizza, pará de contar. Y ya. Nosotros, la cultura gastronómica que tenemos, la cultura teatral, las calles como la avenida del 9 de Julio, que es hermosa, con el obelisco, San Telmo, los bosques de Palermo, el parque, perdón, el planetario. La Boca. Sí, la Boca, el Monumental. Los borcocistas de Buenos Aires tienen ese. Sí. ¿Qué es eso? Tenemos una ciudad hermosa. Una hermosa. Valorémosla. No tenemos el Palacio Buckingham, bueno. Pero tenemos la Casa Rosada. Pero tenés el Teatro Colón, que es una locura. La biblioteca es una locura. Es hermosa. Tenemos unos monumentos que vos lo ves y decís, che, mirá los monumentos, mirá la foto que está sacando esta gente. Y digo, nosotros tenemos monumentos iguales, son mejores. Y si vas por el microcentro y haces un circuito que te llevan a veces mirando para arriba y ver las cúpulas del... Hermoso. En el centro porteño, te digo. Recoleta. Los puteríos de Recoleta. No, no, no. Qué recuerdo. Pero qué cambiado viniste, de verdad. Valoremos. Valoremos nuestro país. Porque no hacías más que putear contra Buenos Aires antes de ir. No, papá. Qué ciudad de mierda. Mirá ahora. Yo pauteo con algunos argentinos que somos... El problema somos los argentinos. El problema somos los argentinos. Me meto la bolsa. Los argentinos que dejamos. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué dejamos? Los que dejamos en algún momento. Arrancó Martín. Porque si ves, me hacemos la limpieza. Bueno, bueno, bueno. Ya una cosa. Fuiste a ver una obra más o menos, dijiste. Ah, volver a futuro. Normalita. Está el nivel de pijamas que hiciste vos con... No, pero de verdad. No, pero de verdad. Es un periodo. ¿Qué es una obra de puertas? Pero sí está al nivel de Matilda. Sí. Sí está al nivel de Matilda. Y lo digo en serio. Yo te lo dije. Con la diferencia de los efectos. Porque obviamente Matilda no tiene que volar un auto como bien Volver al Futuro, que vuela un auto al final. Que yo no lo podía creer. Pero vuela una niña. Pero vuela una niña en Matilda. Vuela una niña, claro. Ahora, vuela el auto... Bueno, vuela Tronchatoro al final también. Vuela Tronchatoro. Sí, sí. Ahora, vuela el auto en serio. Vuela el auto. Yo no lo podía creer. Vieron que el final de Volver al Futuro termina cuando dice Caminos, no hace falta Caminos. Se levanta y se va para... Sí, volando. Bueno, hicieron exactamente eso. En el teatro. En el teatro. Se levanta el auto con la música en vivo de fondo, que es una locura, piel de gallina. De repente el auto gira para cosas ya. Primero flota en el escenario, que ya la gente estalla. Y después apunta para donde está la platea y entra a la platea, fila 4, fila 5, volando. No. Da vueltas en el aire, volando. Ahí es donde saludan los protagonistas, que están McFly y el Doc Brown. Se va para atrás y termina. Y yo me pongo a llorar. Y yo me puse a llorar, prácticamente. Y dije, no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer lo que estoy viendo. Y ganas de estar ahí, ¿no? No. Actuando eso. La pregunta del millón. Eso, ¿vos pensás que se puede hacer acá? Se tiene que hacer acá. Pero pará, con el precio que está la Nasta, volvió a aumentar la Nasta. Sí, a aumentar. Y el sur que no. No hace falta. Usa Plutonio. Claro. ¿Podríamos hacer volver al futuro en Argentina? Con un FIA 600. Ok. Con el FIA 600. Y en vez de con Plutonio, con Plutonio. Con Plutonio. Que es un amigo mío de acá a la vuelta. Qué lindo de eso. Pero esto era el final de la Champions. Muy linda experiencia, ¿eh? Muy linda experiencia, la verdad. ¿Querías que gane el Madrid o te chupó un huevo? No, quería que gane el Madrid. ¿Ah? ¿Sí? Pero sí, porque yo con Alemania. Y pero actualmente apoya al más débil. Y el más débil es Borussia. Claro. Con España, chicos. Yo tengo familia española. Sí. González. Mi mujer es González de apellido. Al joder. Aparte que tenemos más relación con los españoles que con los... ¿Cuántos alemanes amigos tenemos? 11, 6, 4, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Amigos alemanes. Comenzando ya. Españoles, vos vas. No, pero González de Corrientes no son de España. Sí, son de España. No, no. Son de España. Son González de Alemania. Sí, sí, sí. Entraron por Portugal, eso, andás a... Sí. Y la verdad que estamos muy contentos porque uno de los integrantes se nacionalizó a Argentino. ¡Argentina! ¡Argentina! Sí, Argentina. Ahí era la documentación hoy, ¿eh? Hoy tiene todos los papeles, señoras, señores. Ya no vive más en Turdera. No. En esa ciudad, en ese país, está viviendo ahora en Capital Federal, en Cava, Argentina. La señora, señorita Noel Padrón. Sí, chicos. Ahora sos una de las nuestras. Qué raro, ¿eh? Llegaste en cinco minutos, llegaste. No puedo creer. ¿Viste qué lindo? No puedo creerlo. ¿Para qué mierda la cuidamos durante 72 horas con Arbir y cosiéndolo la boca para decir que no sé? Porque no quería decir. No, no lo quería decir, pero ya está. No, ya está, sí se puede decir. Ah, pero ya está. Ay, qué susto, a veces me mando una cagada. No, 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 no. No quería decir por mí. Tranqui, tranqui. ¿Pero por qué lo querías decir? Porque esa casa donde yo viví estuvo tomada. Donde yo vivía en Turdera. Ah, y tenía, por una cuestión de seguridad. Tenía miedo que la tomen de nuevo. Claro, pero ya está ocupada, chicos, y están escuchando. Ya tomó la familia ahí. Tiene que que se vaya. Ya pusimos gente. Qué va. Esto es real, eh. Esto es real. Sí, está increíble. Estoy contenta, pero tengo nostalgia también. Las dos cosas. Sí, obvio. Es como que se muden del barrio. Ustedes tres viven. Porque yo nunca me mudé, nunca del barrio. Siempre en Devoto o en Villa del Parque. ¿Viste lo que es eso? Nunca me mudé, nunca me mudé, ni me voy a mudar. Imaginate tener que irte de tu barrio de siempre. Claro. Yo ya lo dije siempre y lo voy a decir nuevamente. Decirlo, decirlo por el público o se renueva. Con esto me jacto. Soy uno de los pocos famosos, porque todos los famosos dicen, yo soy de barrio, yo soy de barrio, eh. ¿Pero quién es? ¿Ey, quién? ¿Sobó? No, internacional, internacional. Yo soy de barrio, yo soy de barrio. Pero cuando ganan dos mangos, se van a vivir o a Puerto Madero, o se van a vivir a Las Cañitas, o se van a vivir a Nordelta. O sea, yo nací, viví y voy a morir en Devoto. No, no. No era el origen. No, yo me arrepentí, no me gustó. Ah, ok. No, voy a morir en Devoto. ¿En Miami? Miami voy de vacaciones. Miami me lo confirmó. Miami alquiló la semana pasada. Un huevo. Un huevo. Fortuna. Fortuna. La plaza de Miami. La plaza de Miami. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. Puerto Rico me lo regaló. ¿Lo viste a Maluma? No. ¿Por qué tenía que verlo? No, no, porque yo por ahí te lo encontraba. No, no, no. Ah, bueno. Casi, Alex, estaba, no. En Janina Torre nos hablamos por WhatsApp. No, no Diego la Torre. Diego. No, Janina estaba. Sí. Fue a acompañar. Pero vos tenés que ir a ver a Diego, que le cubría la Champions. Sí, pero yo soy amigo de la... De Janina, claro. Si estaba Diego. No, Janina, me acompensaste, vos estás en Londres, estoy yendo para allá, bla, 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 bla. Pero no coincidimos. Y poco un día yo estaba paseando en un lugar, ya estaba en otro. Estábamos en otro plano. Aparte, para encontrarse allá se puede encontrar acá más tranquilo. Claro, tranquilo, tranquilo. Perdón, estoy viendo quién está. ¿Está Guati ahí de intrusos? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Sí. Y obviamente vos sos noticia. Llega la gente de intrusos. ¿Qué quiere de intrusos? Miedo. Llega Guati y te cagás todo, ¿no? Está entrando Guati. Ahí entra Guati fuerte el aplauso. ¿Con cámara? No sé, está entrando con cámara. Sí, con cámara. Está entrando con cámara. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Vamos, Guati. Vamos, Guati. Qué miedo esto. El mejor movilero de la Argentina. En vivo. Sí, sí. Está en vivo Guati entrando con la cámara de intrusos. Llegó, llegó. Hola, Guati, querido. Ah, ya agarró el micrófono. Sí, sí, consiguió el laburo. Hola, Guati. Pueden ir a YouTube. Haganlo. Muy bien. Volviste a ver a Rial, ya se fue, Rial. No. Y no trabaja más en intrusos, quiero que lo sepas. ¿Sabes que lo contó ese flor de la vea? Respetalo. Mandá la tanda y que siga él. ¿A quién venís a buscar ese día? A vos. ¿Yo qué hice? Obvio. En un momento me cae en todo, ¿no? Ahora sí. Que alguien no está nominado a Martín Fierro de la radio. ¿Quién? Vos. ¡Uy! Pero, 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 pero. La noticia sería que estoy nominado. Claro, la noticia sería que alguna vez nomine algo. Alguna me nominó nada, sí. No es noticia. Pero venimos a buscar tu indignación. ¿Indignado? Sí, tú. No, yo indignado estoy por la inflación. Por el todo. ¡Bien! ¡José María! Por la pobreza. Por la decepción infantil. ¿Querés decir? Por la decepción infantil. Por la decepción escolar. Eso indigna. Contale que fuiste a la Champions. Fui a la Champions. Fui a la Champions, yo a Londres. Mirá si me indignás por esta pelotude. No, no. Lo hablamos si querés ahora. Sí, claro. Queríamos hablar eso. Sí, sí, sí. A ver si te parece un premio muy chico. Por eso no te importa y no te indigna. No, no, no. El premio me parece brillante. Brillante, pero hay que hacer una realidad. Hay que hacer un lobby bárbaro para que, para que te tengan en cuenta. Ya lo sabemos eso. No te estoy contando nada nuevo. Me lo vas a repetir en la nota. Pero voy a repetir. Sí, sí, sí. Igual se lo tiene grabado. Me lo pará. Y no es nada contra Ventura, porque con Siacaluga en la anterior gestión pasaba lo mismo. Esto no va por Ventura. Si Ventura es el presidente, no es el único que vota. Son los socios el problema. Y Siacaluga no se asustó cuando le mandamos un auto de regalo. No se asustó. Me quedó una duda. Sí. Porque vos dijiste que naciste y vas a morir en Devoto. Sí, en Villa Devoto. Del lado de adentro. No, del lado de afuera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos entonces a... Que le mande un beso a Pouso de mi parte, ¿no? ¿Perdón? Mándele un beso a Pouso de mi parte. Pero... Sí. Sí. No, un beso. No está eso. Un besito. Está en el panel, chico. Pero el concepto de que le mandamos un beso. Pero vos el concepto de que le mandaste. El concepto de Arbil y a Pouso. Un beso enorme. Bueno, yo ya quedo. ¿Hay algo que no sabemos nosotros? No sé qué decirte. Sí, que nació en Turdera, en realidad. No, no, de esto, de esto, de esto, de esto. Señores, está Wati, no sé qué va a decir, no sé qué declaraciones quieren sacar, pero mañana no se pierdan intrusos porque evidentemente algo explosivo va a pasar. Te vas a enojar. ¿Eh? Te vas a enojar. ¿Con quién no me voy a enojar? Te vas a enojar. ¿Con alguien? ¿Con alguien? Con alguien, sí. No, no me enojo con nadie. Todos dicen lo mismo y después... No me enojo con nadie. El otro día me dijiste que estabas más bueno. Te encontré en otro lugar y me dijiste que estoy más bueno. Un poco. Es que más malo no podía estar. Hay peores. Hay peores. Si vas a rebajar de esto. Sí, todos. Sí, claro. Gracias. Decime que no te mata el audio. No tiene auriculares, ¿no? No. Dale, presta un auricular. Pon el de Gazaya. Decime si no te mata el audio del pibe. Ah, es compañero tuyo. Sí. Hola, hermoso. No, no, no. Pon el de Gazaya. Decime si no es maravilloso esto. ¿Le hiciste vos la nota? Sí. Michael. Escucha, escucha. Hola, hermoso. Mi amor, feliz cumpleaños, hermoso. ¿Podemos acompañarte en tu casa? Un segundito. ¿Cómo estás? No me rompá. Muy bien. Bien, feliz cumpleaños. Dios, maldita. ¿Cómo te encontrás? Una nota picante. No fue nota picante. Pero si vas a trabajar de esto. Sí, bueno. Yo tengo algo para contarle a mis nietos. Sí. Que hizo una nota con muy buena onda Antonio Gazaya. Creo que es la única. ¿Ya tenés bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, señor, un día tenés que venir invitado a contarnos intimidades. Me fijo en mi agenda. Pará, pará. Y en cámara, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Michael. Michael, vos también tenés que venir a contar tus historias de ese lado. Peores, sí. Peores, sí. Peores. Señores, vamos a un tema musical. Dale. Me vas a hacer una nota, Guati, para incluso tengo mucho miedo. Lo admito, eh. Tengo mucho miedo y no sé qué puede pasar. Tienes cara asustada, ¿no? Sí. Tienes cara asustada, sí, sí. Les pasa todo, tranquilo. Tranquila, sueltita. Sueltita, ¿eh? Sueltita. Tranquila, relajadita. Dale, arranquemos, dale. No, 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 no.